El aspecto matemático de las redes sin entrar en fórmulas, es decir, el aspecto matemático visto de una manera muy intuitiva, muy conceptual, muy aproximativa, no nos vamos a meter en cosas muy obstruzas y complicadas, pero dentro de todo va a ser quizás, bueno, puede que para algunos de ustedes no la encuentro más divertido, pero vamos a tratar de hacerlo a menos y les pido que me acompañen en estas visiones porque me parece que son un marco conceptual importante para otras charlas quizás más especulativas que podamos tener después a posteriori en los encuentros subsiguientes. Entonces, retomando un poco donde habíamos dejado la vez pasada, que recuerdan ustedes que era esa diferencia que yo les proponía entre el árbol y la red, como ya más allá de dos figuras del pensamiento, dos formas de organización e incluso dos etapas de esta cosa que llamamos modernidad, como una especie de situación de transición o de giro entre una manera de estar en el mundo y de relacionarse con lo que nos rodea y de organizarnos entre nosotros, que viene sucediendo, viene sucediendo desde hace un tiempo más o menos largo y, qué sé yo, diría que es una transición que todavía está en curso de alguna manera, pero que evidentemente, por ejemplo, la red, bajo la forma del internet, pero también bajo muchos otros aspectos y muchas otras formas, está cada vez más presente, justamente en nuestra manera de comunicarnos, organizarnos y demás. Entonces, para desarrollar e ilustrar un poco esta idea de esta segunda modernidad y del lugar que tiene la red en ese contexto, vamos a hablar un poquito de sistemas complejos, dando nuevamente una idea general, intuitiva, de qué hablamos cuando hablamos de sistemas complejos. Perdón, voy a abrir mis notas, que me estoy olvidando. Bien, acá estamos. Podríamos decir que es una historia que empieza más o menos por, no más o menos, bastante exactamente, en 1888. Con un señor, que no es este que vemos acá, el que vemos acá es Newton, un señor que se llama A.P. Pancaré. Pero el problema, digamos, que Pancaré aborda, tiene que ver con las leyes de la gravitación universal de Newton. Ustedes saben, el universo de las leyes newtonianas es un universo, digamos, determinista, lineal, como hablamos de series de causas y efectos, de choques de bolas de billar, por así decir, en el contexto de un espacio métrico. Esa es la figura del mundo tremendamente exitosa, importante, que nos dejó Newton, que, bueno, no solo produjo estas leyes de la física y la gravitación universal, sino que, bueno, dejó también aportes en óptica y en muchas otras áreas. Creo que Isaac Asimov decía que si le preguntaran cuál es el segundo científico más grande de la historia, bueno, habría muchos candidatos, se verían problemas para dar un nombre, pero que si le preguntaran cuál fue el primero, no dudaría ni un instante en decir que el genio más grande de la historia fue Newton. Realmente fue, bueno, un cambio en la manera de tratar con el mundo, de parte de los humanos, muy, muy significativa. Hay un aspecto de la vida y del trabajo de Newton que se conoce mucho menos, que no se ha estudiado demasiado, ni se comenta en general cuando se habla de Newton, es que también tenía un profundo interés por la alquimia. Eso a mí siempre me llama la atención, me parece interesante, porque lo pone a Newton en un lugar un poco de bisagra, entre la ciencia moderna, digamos, tal como la entendemos ahora, matematizada, métrica, etcétera, y ese otro universo más neoplatónico del que hablábamos la vez pasada, del paradigma hermético, de cómo es arriba es abajo, y del principio de similaridad universal, que es un poco el principio operativo de la alquimia. Así que ahí habría algo, digamos, como un punto interesante de investigación, cómo se mezclaban esas cosas, aparentemente sin contradicción en la cabeza de Newton, que evidentemente tenía capacidad y lugar para muchas cosas. Pero bueno, la mecánica de Newton, sin embargo, tenía esta zona un poco extraña, que recibe el nombre del problema de los tres cuerpos, que es, dadas las leyes gravitatorias, si tenemos tres cuerpos celestes, pongamos por caso, tres planetas, en interacción mutua, encontrar una solución analítica que nos permita predecir la posición de cada uno de esos tres cuerpos en el futuro. Este resultó ser un problema bastante más peludo de lo que nadie había previsto, y por otra parte, parecía tener cierta importancia, porque tiene que ver, por ejemplo, con la estabilidad a largo plazo del sistema solar. La cuestión es que, prever con exactitud la posición de los planetas, a pesar de que es una preocupación humana de la historia más antigua, no es para nada fácil. Entonces, unos años antes de esta propuesta del señor Poincaré, el rey de Suecia instituyó un premio para resolver algunos problemas de antigua data, de las matemáticas, entre ellos, y de la física, entre ellos el problema de los N cuerpos, en ese caso. El rey era un poco más pretencioso, pretendía una solución general, no solo para tres cuerpos, sino para cualquier número de cuerpos que se tratara. Poincaré, que era un matemático tremendamente prolífico, muy importante en su época, que hizo contribuciones en muchos campos diferentes del conocimiento, decidió presentarse a esa competencia, y en 1888 presentó esta respuesta, que en realidad no es una respuesta exactamente, no es una solución al problema, sino que demostró que la evolución de un sistema así, como vemos graficado ahí en ese esquemita de movimiento que tenemos, es extremadamente caótica, en el sentido de que una pequeña perturbación en el estado inicial, como una variación absolutamente mínima en la posición inicial de uno de los cuerpos, podría llevar eventualmente a un estado radicalmente diferente. Entonces, si con los instrumentos de medición de los que disponemos no se puede detectar esa mínima variación, sería imposible predecir el estado final del sistema. Entonces, aquí tenemos un principio de la red en acción, una red mínima, son solamente tres nodos que están vinculados entre sí por una fuerza de atracción gravitatoria, y tenemos que emerge caos. Y hay, por otra parte, un fenómeno de retroalimentación, diríamos, de causalidad circular, que es un concepto que se iba a volver muy importante tiempo después, con la emergencia de la cibernética. Por ejemplo, Norbert Wiener, uno de los fundadores de la cibernética, le da un lugar central en esa nueva concepción del mundo, que es la cibernética, bueno, una especie de conjunto de hipótesis y de teorías transdisciplinarias que encuentran los mismos fenómenos de generación de orden y de autoorganización en campos sumamente diferentes. Hay un momento histórico bastante clave para todo esto, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, o desde un poquito antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se ponen en marcha en Nueva York unas conferencias, que se llaman las Macy Conferences en Cybernetics, que eran como encuentros interdisciplinarios para presentar trabajos en progreso. Y en esos encuentros se empieza a debatir y a construir la noción, por ejemplo, de información, con los aportes de Claude Shannon, y otros conceptos fundamentales, entre los cuales está este concepto de feedback o de retroalimentación, o causalidad circular, como la llama también Biner. Entonces, ¿en qué contexto se dan estos fenómenos de retroalimentación? Bueno, de lo que hay en día, digamos, o tiempo después, empezó a llamarse sistemas complejos. Hay una definición así generalmente aceptada o universal de sistemas complejos, pero podemos dar algunas características. por ejemplo esto, que en principio los sistemas complejos se componen de muchas partes similares y simples que están, por otra parte, en interacción entre sí, que tienen algún tipo de relación dinámica. Aquí tenemos algunos ejemplos, ilustraciones, los granos de arena que forman una pila, las moléculas en un fluido, los peces en un cardumen, bueno, etcétera, etcétera. Verán ustedes a distintas escalas y a distintos niveles de complejidad también. Ustedes me pueden decir, bueno, las personas en una sociedad, como es eso de muchas partes similares y simples, una persona no tiene nada simple. Bueno, es verdad, una persona a su vez es un sistema complejo o un sistema de muchos sistemas complejos, pero en tanto participa en una sociedad, digamos que se puede construir un modelo simplificado, como agente en un mercado. Por ejemplo, un agente en un mercado hace operaciones de comprar y vender, entonces la única característica que nos interesa en ese contexto es la capacidad de comprar y vender. Vamos bien, por ahí veo unas extrañas marcas rojas en la pantalla que no sé de dónde salieron. Ah, es como si yo estuviera dibujando. Bueno, ni idea que pase. Misterios del Zoom. Bien, entonces decíamos, estos son ejemplos de sistemas complejos y por la otra punta también me podrán decir ustedes, bueno, ¿qué tiene de complejo una pila de arena? Me parece particularmente a primera vista algo que descoya por su complejidad. sin embargo, encontramos ya en ese sistema tan simple, un sistema físico así como muy elemental, bueno, las características que nos hacen pensar en la complejidad, si vamos sumando granitos de arena a esa pila, tirándolos en el vértice, bueno, lo que va a suceder es que se van a ir produciendo cada tanto unas avalanchas, ¿no? Habrá más frecuentemente avalanchas pequeñas que avalanchas grandes, siguiendo una distribución estadística más o menos previsible, aunque por el contrario va a ser muy difícil o más bien dicho completamente imposible predecir en qué momento específico se va a producir una avalancha, ¿no? ¿Por qué no podemos saberlo con exactitud? Porque, bueno, que se produzca una avalancha tiene que ver con una complejísima trabazón mecánica entre los granitos y el peso que están resistiendo y el momento y el momento en el que uno cede y eso produce una especie de reacción en cadena por la cual todo de pronto se va cuesta abajo, como sucede también con las avalanchas de nieve en las montañas, ¿no? Entonces, esa combinación de regularidad estadística que nos permite decir algunas cosas sobre cómo se comporta ese sistema combinado con una imposibilidad de predecir en qué momento exacto van a suceder esos eventos es muy típico de estos fenómenos de autoorganización que podemos ver en los sistemas complejos. Entonces, algunas de las características que podemos esperar encontrar en estas situaciones donde una multitud de agentes interaccionan entre sí son estos que vemos acá. La retroalimentación de la que ya hablábamos porque, como habíamos visto cuando mirábamos el esquemita de la red, bueno, yo puedo influir en vos y vos influís en un amigo común que tenemos y ese amigo común que tenemos vuelve a influir en mí, por así decir, en las redes como la comunicación no es unidireccional, no es jerárquica, todo el tiempo puede haber circuitos cerrados, bucles, por donde las influencias o las acciones retornan al punto de partida. Esto es más o menos lo mismo que decir que el sistema no lineal, esos bucles retroalimentados hacen que la predicción del comportamiento del sistema sea inabordable con ecuaciones lineales y también tiene que ver con esa sensibilidad a las condiciones iniciales que ya había notado el señor Poincaré en el problema de los tres cuerpos. Todo esto lleva a fenómenos de autoorganización que pueden tomar formas muy diferentes, el de las avalanchas en la pila arena es quizás como el ejemplo más simple de autoorganización de un cierto cambio en el sistema y todo esto en su conjunto recibe el nombre de emergencia o de orden emergente. Algunas ilustraciones para ponerle una imagen a esto un cardumen de peces bueno no tiene un jefe no hay un pez líder o general que esté mandando órdenes a todos los demás de hacia donde tienen que ir muy por el contrario cada uno de los peces decide su trayectoria en base a bueno algunas reglas relativamente simples acá vemos cómo forman configuraciones que recuerdan mucho como a campos magnéticos fuerzas de atracción y repulsión donde la repulsión está en este caso por la amenaza de los tiburones pero aún sin tiburones los cardúmenes las bandadas de pájaros forman creo que tenía unas bandadas por acá de unos estorninos starlings una bandada muy numerosa que forman estas configuraciones bastante bellas a partir de como les decía unas reglas bastante elementales hay de hecho algunos algoritmos que permiten simular este tipo de configuraciones el algoritmo se llama Boids y se limita a tres reglas que tiene que ver con que el pájaro vuelen más o menos en la misma dirección que sus vecinos que trate de no chocarse con ellos de mantener cierta distancia pero que al mismo tiempo trate de no alejarse demasiado del grupo entonces cada pájaro solo actúa en relación a su entorno local no hay no solo no hay un líder sino que no hay una relación del pájaro con la globalidad de la bandada por así decir con la bandada como un todo sino que las interacciones siempre se producen dentro de la vecindad de cada uno de los agentes uno podría decir lo mismo que se yo los agentes en un mercado bueno compran y venden con los clientes que se presentan con la gente que tiene cerca y sin embargo todo eso genera fenómenos globales como por ejemplo la formación de precios de un determinado bien o un determinado servicio que emerge espontáneamente diríamos del conjunto de todas esas transacciones acá una ilustración ah bueno no sé puede ser que esto lo vean recontracortado disculpen si es así pero es un videito que me encontré en facebook hace un par de días y me pareció muy bonito en este caso son ovejas filmadas desde un dron que tienen una dinámica de fluidos podría decir y de hecho hay acá algunas algunas reglas operando que tampoco son tan diferentes de aquellas que mantienen la cohesión entre las moléculas de un fluido bueno espero que lo hayan visto pasablemente bien entonces en ese sentido podríamos para completar esta pintura muy general intuitiva trazar como una oposición entre lo que podríamos llamar sistemas clásicos y sistemas complejos que quizás ustedes pueden pensarlos como íntimamente relacionados con esa oposición que presentamos la vez pasada entre el árbol y la red los sistemas clásicos son los que están ordenados en términos jerárquicos según ese modelo de la disciplina la modernidad disciplinaria de Foucault de la que hablábamos la vez pasada o sea modelos con una estructura piramidal donde hay un centro de comando en el vértice de esa pirámide un presidente un general que dice para donde van todos y que le confiere una unidad al sistema donde en cambio en los sistemas complejos no hay nada que cumpla ese rol hay simplemente una multiplicidad al mismo tiempo ese presidente impone una regulación en el sentido que dicta las reglas o da órdenes o dice para donde tienen que ir todos los que forman parte de esa organización o de esa estructura mientras que en los sistemas complejos a no existir ese liderazgo lo que hay es una lo que se llama una autoorganización un orden emergente en el sistema clásico esas órdenes llegan a todos a todas las partes del sistema por lo tanto su alcance es global así como el que está en el vértice de la pirámide está por así decir en la situación de un panóptico tiene acceso tiene visibilidad sobre el sistema entero mientras que esos agentes que participan en un sistema complejo solo ven como decíamos hace un ratito lo que sucede en el entorno inmediato en el vecindario en ese sentido las interacciones son siempre locales al mismo tiempo como bien señala la idea de modernidad disciplinaria los sistemas clásicos generan todo el tiempo divisiones conjuntos excluyentes trazan límites así como la empresa se divide en el departamento de marketing de investigación y desarrollo y de no sé qué o la universidad en la facultad de tal y la facultad de cual las estructuras girarguicas y piramidales tienden a esa división y subdivisión en los sistemas complejos en cambio lo que opera no es el límite sino la relación incluso muchas veces es muy difícil decir dónde se termina el sistema dónde está el borde de la red es en algún sentido una cosa que no tiene una frontera en todo caso lo que tiene son grados mayores o menores de conectividad hay nodos más conectados que otros hay algunos más centrales y otros más periféricos y los sistemas clásicos están regidos por una cierta finalidad diríamos que ese presidente como decíamos recién es el que dice bueno para dónde vamos ¿no? hacia dónde se tiene que dirigir la acción de esa organización mientras que lo que hace un sistema complejo es un resultado emergente de las acciones locales de los agentes que lo componen bien voy a hacer acá antes de seguir con esto una pequeña pausita para preguntarles si hay dudas o ampliaciones que quieran hacer sobre esto que yo acabo de contarles como una especie de pantallazo para tener simplemente una idea en la cabeza muy genérica de qué es un sistema complejo veo ya unas manitos levantadas momento que abro la lista bueno lo veo a Luis Felipe no sé si hay más gente no me queda muy claro acá donde veo las manos en participantes pensé que había más pero entonces era Luis Felipe si gracias leonardo estaba pensando a propósito hay un enfoque en psicología que es el enfoque sistémico y que aborda precisamente la noción de la cibernética de primero y segundo orden y me dejaste pensando en otros dos principios que tienen los sistemas uno creo que lo mencionaste yo le pondría como como el nombre de límites semipermeables porque se puede expresar con el concepto de célula la célula tiene un límite tiene su tiene su sí un límite propio para que se defina como célula pero es un límite semipermeable deja pasar cierta información o ciertas nutriciones y otras no y hay otros dos principios que sería el de en los sistemas que es el principio de la entropía es decir que los sistemas tienden a desaparecer tienden a morir por decirlo de alguna forma y un principio opuesto que sería el principio de la en la entropía que es precisamente la acción en contra de la entropía entonces no sé creo que eso pues un poco se ajusta a esa teoría general de los sistemas que pues digamos que en el ámbito de la psicología es muy efectivo porque no se trabaja con una con algo jerarquizado sino que se conversan con sistemas el sistema consultante el sistema familiar y generan precisamente una red de conversaciones no es oye haz esto haz lo otro sino conversemos sobre qué está pasando esto es como muy a tono también haciendo la analogía con el concepto de red muy bien sí sí yo lo que la figura que intenté presentar acá es como la más despojada y elemental que digamos que pude configurar pero naturalmente este es un tema que tiene después complicaciones valga la redundancia y extensiones de todo tipo me da la impresión de que estas propiedades que vos traes ya tienen que ver con una evolución de la idea de sistema que se acerca más al concepto de autopoiesis a esa especie de paradigma más cercano a la biología con el cual trabajaron Maturana y Varela yo acá estoy quizás un poquito más pegado a lo que ya está presente en lo que podríamos llamar la primera cibernética que es este periodo de posguerra en Estados Unidos del que hablábamos recién donde el modelo es más bien la máquina y la idea de retroalimentación de feedback y en ese sentido no hay quizás necesariamente por ejemplo esa idea de la membrana semipermeable y si pensamos en alguno de estos sistemas que se yo por ejemplo la pila de granitos de arena o el fluido como sistema complejo bueno puede haber sistemas que cumplan estos requisitos que sin embargo no cumplen esos requisitos que decís vos por eso lo que yo estoy pensando acá es que sea un poco más general más amplio ¿Alguna otra idea? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esto? Bueno entonces podemos dar un pasito más en este viaje por las cuestiones más formales relacionadas con las redes y meternos y meternos más en lo que específicamente le da título al encuentro de hoy que es esta cuestión de la ciencia de las redes la vez pasada habíamos hablado del señor Euler recuerdan ustedes y del problema de los puentes de Königsberg y esta idea que tuvo Leonard Euler de bueno de formalizar y simplificar el problema ignorando totalmente que se trataba de islas y de puentes y que había unas distancias determinadas entre cada uno de esos este digamos de esos puntos geográficos y convirtiéndolo simplemente en unos puntos conectados por líneas sin ninguna distancia intrínseca donde lo único que importaba era qué estaba conectado por qué y cómo con esa intuición genial digamos dio origen a lo que después se iba a llamar teoría de grafos ahora a su vez la teoría de grafos tiene otra derivación importante mucho más contemporánea más moderna que es esta cuestión de la ciencia de las redes la ciencia de las redes abrevan la teoría de grafos pero intenta también aplicar ese conocimiento matemático a redes del mundo real entonces en ese sentido no sólo se alimenta de la matemática sino de cosas de la física como la mecánica estadística o técnicas de visualización de información de ciencias de la computación cuestiones de estructura social como veíamos en los sociogramas de Moreno que presentábamos la vez pasada entonces es un punto de confluencia bastante transdisciplinario de distintos saberes para esta cuestión de tratar de generar representaciones modelos con cierto valor descriptivo o predictivo de fenómenos del mundo real que tienen que ver con las redes uno de los fundadores de este campo de estudios es este señor que vemos acá el señor Albert Laszlo Barabasi húngaro que propuso algunas ideas que vamos a comentar ahora en un ratito pero no solo eso sino que además se escribió un libro de divulgación muy conocido y muy lindo que se llama Linked vinculado digamos que es este que tengo acá entonces vamos a ir de la mano digamos de lo que Barabasi nos propone en este en este librito para introducirnos un poquito en algunos aspectos de esta de esta ciencia de las redes es una historia que empieza con otro húngaro que por alguna extraña razón Hungría tiene una presencia así particularmente significativa en la ciencia de las redes que es el señor Paul Erdos o Erdos o como vaya uno a saber que se pronuncie eso en húngaro uno de los idiomas más misteriosos de la tierra que vivió entre 1913 y 1996 y fue uno de los matemáticos más prolíficos de la historia publicó más de 1500 papers lo cual en el campo de las matemáticas sigue siendo un récord que no ha sido batido todavía hasta el día de hoy y aparte colaboró con muchísima gente con más de 500 personas tenía un modo de vida muy particular vivía vivía viajando básicamente su casa era una valija iba de una conferencia a otra de un seminario al otro quedándose en casa de distintos matemáticos y colaborando con ellos en escribir papers y en resolver problemas así que hizo contribuciones en una cantidad inmensa de campos de la matemática sobre todo cosas que tenían que ver con las matemáticas discretas tenían esta idea de que las matemáticas era una labor social colaborativa y la verdad era muy coherente con eso su vida consistía en llevar a cabo esa tarea de colaboración en particular a nosotros nos interesan ocho papers que escribió con otro matemático también húngaro como nos podía hacer de otra manera que se llamaba Alfred Renji donde se abordaba por primera vez la siguiente pregunta ¿cómo se forman las redes? es algo que la teoría de grafos no contemplaba el grafo se ocupa del grafo ya formado ya están los nodos y sus conexiones en todo caso se trata de estudiar las propiedades que tiene esa red entonces acá se introduce como una variable más temporal más histórica entonces propusieron un modelo en el que se iban agregando vínculos al azar pensémoslo con este ejemplo que hemos ilustrado acá todas las ilustraciones que siguen están tomadas del librito de Barabasi tenemos una reunión con 10 personas que no se conocen entre sí pero bueno se van tomando unos vinitos que se yo se van poniendo en conversación entonces primero hablan de a pares después se forman pequeños grupos y mientras esos grupitos se mantienen aislados todos los que están por fuera de ese grupo inmediato siguen siendo para cada persona desconocidos pero en la medida en que algunas de esas personas van cambiando el grupo pasan de un grupo a otro los grupos se conectan entre sí hasta que en un momento emerge por así decir un grupo que los conecta a todos quiere decir que hay un camino entre dos personas cualesquiera aunque no significa que haya pares de personas que todavía no se conocen pero sin embargo digamos hay vínculos o caminos de vínculos posibles entre todos los miembros del grupo entonces esta es un poco la idea de los grafos perdón de los vínculos al azar de Erdos y Rengi que es que tengo un conjunto de nodos predeterminado que en este caso son las 10 personas y lo que voy haciendo es trazar vínculos entre ellos de manera azarosa y con este mecanismo tan sencillo ya se observan algunos fenómenos interesantes por ejemplo este momento en que todo se conecta ese momento en que se forma el grupo único sucede en un momento particular que es más o menos aproximadamente digamos cuando hay tantos vínculos como personas cuando el número de vínculos es igual al número de nodos y en ese momento sucede algo que por analogía con sistemas de la física se llama transición de fase tiene que ver con lo que pasa por ejemplo cuando el agua se congela hay un cambio de estado podríamos decir entonces como en esta fiesta diríamos bueno todos somos parte de la red social del mundo y podemos suponer en principio está el juego de los seis grados de separación del cual vamos a hablar en un ratito que hay un camino posible entre cada uno de nosotros tres y cualquier otra persona que podamos imaginar por ahí no conocemos cuál es ese camino pero quiero decir de conocimiento mutuo pero suponemos que existe un camino que nos conecta con cualquiera así como de hecho hay un camino entre dos neuronas cualesquiera del cerebro entre dos compañías en el mundo etcétera etcétera entonces esta idea de Erdos y Renji nos dice por qué sucede eso porque hace falta solo un vínculo por nodo para que se produzca esta especie de supergrupo y el hecho es que las redes reales en el mundo suelen exceder con toda comodidad ese umbral quiero decir cada uno de nosotros conoce a más de una persona a bastantes más cada neurona del cerebro está conectada con docenas de otras neuronas y así sucesivamente entonces este mundo de las redes al azar tiene algunas particularidades que le son propias por ejemplo que es bastante democrático ¿por qué? porque bueno no es que todos los nodos tengan la misma cantidad de vínculos eso sucedería por ejemplo en una grilla regular si yo pongo nodos en todos los vértices de una cuadrícula bueno tengo cuatro vínculos por nodo entonces eso es absolutamente igualitario esto no es el caso no sabemos cuántos vínculos va a tener cada nodo pero sí sabemos que todos tienen la misma probabilidad de conectarse entonces va a haber con mucha claridad un promedio de vínculos por nodo la distribución que vamos a tener va a tener la forma ahora lo vamos a ver en un ratito en un gráfico de una curva de campana la típica forma de los promedios también llamada de manera un poquito más técnica distribución de Poisson eso quiere decir que las desviaciones significativas del promedio ya sea por un lado los nodos que tienen cero vínculos por ejemplo o los nodos que tienen muchísimos vínculos son muy raras es un universo dominado por promedios la sociedad eso querría decir por ejemplo que todos tenemos aproximadamente el mismo número de amigos entonces esta teoría de Ardos y Rengi apela al azar digamos como la manera más sencilla y más efectiva de modelar o de proponer un modelo de las redes del mundo que es una idea bastante simple e ingeniosa o ingeniosa por su simplicidad porque si tenemos que ir a investigar cada sistema y a ver cómo se relacionan qué sé yo cómo se conectan las neuronas en el cerebro por ejemplo cómo la gente forma amistades o todas estas cuestiones bueno cada uno de esos sistemas es una cosa muy compleja de estudiar digamos entonces acá Ardos y Rengi toman este atajo de proponer este modelito matemático muy simple para pensar algunas propiedades de las redes del mundo real entonces en ese camino podríamos decir que identifican la complejidad con el azar y por otra parte no era el propósito que se proponía en estos papers ofrecer una teoría general de la formación de redes o algo por el estilo sino que más bien los guiaba una intriga por bueno ciertas propiedades cierta belleza matemática podríamos decir de los de las redes al azar esta historia esta historia tiene un nuevo capítulo por el año 1967 con un profesor de Harvard que se llamaba Stanley Milgram quizás lo hayan le suene el nombre lo hayan oído mencionar Milgram es más conocido por otros otros experimentos unos experimentos sobre la obediencia a la autoridad que han sido representados en diversas películas en instancias de la cultura popular pero bueno no es eso lo que nos interesa ahora sino este otro experimento en el cual se propuso encontrar la distancia entre dos personas cualesquiera en Estados Unidos la distancia en qué sentido bueno en la cantidad de esto de relaciones personales que es necesario recorrer para llegar de una persona a la otra la pregunta sería ¿cuántos conocidos lleva a conectar a dos individuos tomados al azar? entonces para eso se le ocurrió un procedimiento usando el correo eligió algunas personas en unos pueblos de las planicies del centro de los Estados Unidos unas en Wichita Kansas y otras en Omaha Nebraska y esos fueron los puntos de origen que tenían que tratar de llegar a una persona que vivía en Boston Massachusetts era una gran distancia tanto geográfica como social y la consigna era que las personas recibían como una pilita de postales y tenían que mandar esa pilita quedándose con una como registro a la persona que conocieran que les parecía les sonaba que podía tener más posibilidad de conocer a ese destino a esa persona de Boston y a su vez esa persona que recibía el correo tenía que hacer lo mismo y se esperaba así que quizás llegara que algún momento le llegara a este creo que era un señor que era un corredor de bolsa de Boston cuando Milgram empezó con este experimento bueno no sabía muy bien qué esperar pensaba que bueno por ahí llevaba cien pasos o más que llegara destino o quizás que no llegara nunca pero bueno se llevó una sorpresa cuando al cabo de un par de días llegó a Boston en la primera cadena de postales y en definitiva de las qué sé yo 250 o algo así puntos de partida de estas cadenas algunas llegaron a destino muchas otras se cortaron porque alguien en la cadena no hizo caso a la consigna y simplemente no continuó con el juego digamos pero de las que llegaron obtuvo una media de 5,5 personas intermediarias esa medida se llama diámetro de la red que es el número promedio de pasos para llegar de un nodo cualquiera a cualquier otro es más fácil de calcular en contextos donde uno puede seguir los vínculos de manera más fácil que pidiéndole a la gente que mande postales por correo por ejemplo en internet uno puede poner a trabajar ahí unos programitas que llaman crawlers o arañas que van siguiendo los vínculos que encuentran en cada página y de esa manera van recorriendo la red y con eso se pueden hacer estimaciones por ejemplo en 1998 o sea hace un buen rato esto habrá cambiado bastante se estimó que el diámetro de los 800 millones de páginas de acceso público que en ese momento contenía la World Wide Web era cercano a 19 esto habrá cambiado por varias razones por un lado porque hoy en día hay seguramente muchísimas más páginas pero también porque la web en este momento está muchísimo más concentrada todo bueno una inmensa parte del tráfico pasa por muy pocos sitios entonces como vamos a ver ahora en un rato eso quizás haya producido un acortamiento muy importante de este diámetro de la red si algo no se entiende por favor me dicen me interrumpen y aclaramos lo que lo que haga falta o lo que esté en mi capacidad de aclarar es repetir el apellido de Stanley Leonardo de Stanley Milgram o escribirlo ahí en el chat repete porque no lo escuchamos bien como estoy compartiendo no tengo el chat a la vista y no sé bien acá de dónde acá ahí está gracias Candela la teoría anterior cuál era la teoría anterior de Erdos y Renji de las redes Salazar Erdos y Renji bien bueno siguiente parada de este viajecito por la ciencia de las redes el año 1973 un señor del cual también me van a preguntar el apellido así que ya mismo se los estoy escribiendo si es que vuelvo a encontrar el chat se llama Marc Gran No Bet Ter Marc Gran No Better que en un libro que se llama The Strength of Weak Ties la fuerza de los lazos débiles algo así propone que los vínculos sociales débiles son más importantes que las amistades fuertes una idea bastante contraintuitiva más importantes en qué sentido bueno más importantes para qué sé yo conseguir pareja conseguir trabajo conseguir qué sé yo comprar un sofá para living lo que fuera la idea la idea de la que parte es que la sociedad es una colección de grafos completos que son que es un grafo completo bueno es un grafo en el cual todos los nodos están conectados con todos los otros nodos o sea cada uno de estos grupitos que vemos acá en pantalla es un grafo completo y estos que están por dentro serían los lazos fuertes estos serían los grupos de amigos que se conocen entre sí porque participan no sé en una misma clase de yoga o en una misma curso de la universidad o pues se juntan a tomar cerveza y mirar el partido se conocen todos con todos pero como podemos ver esos grafos completos a su vez están conectados por vínculos débiles que quiere decir que hay algunas de estas personas esto recuerda un poco al cóctel a la fiesta del principio algunas personas participan de más de uno de estos grupos todos tenemos distintos círculos sociales en los que participamos entonces esta es como una observación que el señor Granobeter hacía de la realidad de ver cómo eran las cosas en su entorno que ya hay algo acá que no encaja muy bien con la teoría de las redes Salazar de Ardós porque en las redes Salazar no hay círculos de amigos la probabilidad de que dos nodos estén conectados es la misma en todos los casos entonces este descubrimiento más bien dicho hasta observación de que el agrupamiento como se llama en inglés el clustering cada grupo se llama un cluster es una propiedad generalizada de las redes complejas es como un desafío bastante serio a la idea de que las redes del mundo real son fundamentalmente azarosas o que responden a ese modelo de Ardós ya nos hace sospechar que hay algo acá que funciona diferente entonces bueno como les proponía básicamente la idea muy sencilla del señor Granobeter es que las relaciones sociales débiles son más importantes que las amistades fuertes porque básicamente no hay novedad en el en el círculo de amigos ya nos conocemos todos con todos los recursos disponibles dentro de ese pequeño mundo son los que hay y son limitados entonces seguramente tenemos más probabilidad de conseguir pareja pongamos por caso yendo a la fiesta de alguien que no conocemos muy bien o que es un amigo de un amigo que es yendo a la fiesta de los mismos compinchos de siempre por así decir ampliando el horizonte de nuestro círculo social relacionado con esto en 1998 otros señores esto quizás no es muy fundamental en nuestra historia no sé si hace falta que retengamos los apellidos pero bueno los señores Duncan Watts y Steven Strogatz propusieron la idea de un coeficiente de agrupamiento que sería como una medida de una manera de medir para cualquier red determinada en qué medida se produce este fenómeno de los grupos de amigos por así decirlo entonces sería una segunda propiedad de las redes habíamos hablado ya del diámetro había otras de las que no vamos a hablar pero bueno esta sería una segunda el coeficiente de agrupamiento es algo que se puede medir que es cuán cuán clasterizada cuán agrupada cuán agrumada podríamos decir para poner una imagen intuitiva está una red y una cosa que encontraron de alguna manera relacionada con lo que decíamos recién de Granoveter es que unos pocos puentes largos sería lo que vemos acá a la derecha a la izquierda vemos que cada nodo solo tiene relación con los nodos que son vecinos inmediatos o que están a dos pasos de distancia entonces hay vecindarios por así decir cada nodo tiene su vecindario y en la segunda hay unos puentes largos en el sentido que cruzan de un lado a otro de esta red o que unen vecindarios entre sí esos puentes largos hacen colapsar espectacularmente la separación promedio entre nodos o sea el diámetro de la red lo que habíamos dicho primero pero no cambian demasiado el coeficiente de agrupamiento entonces el hecho es que digamos unidos con esta herramienta si nos ponemos a medir el coeficiente de agrupamiento de distintas redes del mundo real encontramos que básicamente es ubicuo que está por todos lados otro experimento esta historia también está asignada por distintos experimentos ingeniosos es el que llevó a cabo un señor llamado Malcolm Gladwell vamos a escribir acá un escritor de la revista New Yorker que tuvo la siguiente idea armar una lista con 248 apellidos tomados de la guía telefónica de Manhattan ¿qué hizo con esa lista? bueno agarró distintas personas y les preguntó a cuántas personas conocían que tuvieran alguno de esos apellidos y si conocían a más de una eso se sumaba al número con él conocían tres Jones entonces bueno sumaban tres al número de personas conocidas y bueno eso ofrecía arrojaba obviamente distintos números por ejemplo en un grupo de estudiantes universitarios el promedio de gente conocida con esos apellidos era de 21 en otro grupo un grupo de gente de más edad académicos mayormente blancos tuvo un promedio de 39 más o menos intuitivo que gente más grande que ha tenido más tiempo a conocer a otra gente más conectada más relacionada tenga digamos un promedio mayor pero lo que le sorprendió no fue tanto eso sino el rango como que había gente que reconocía muy poquitos apellidos y unos pocos en cada grupo al que sometía a este pequeño experimento siempre había unos pocos que conocían un montón por ejemplo en una muestra al azar obtuvo un rango que oscilaba entre 9 para el que menos gente conocía hasta 118 o sea fíjense que es un orden de magnitud es más de 10 veces el que más conoce conoce más de 10 veces más personas que el que menos conoce entonces al encontrar este fenómeno de manera más o menos sistemática el señor Gladwell empezó a interesarse por estas figuras de la gente que conoce a muchísima gente gente que es muy sociable que tiene una gran facilidad para ser amigues que de alguna manera están altamente conectados y lo llamó justamente conectores estos hallazgos están expuestos en un libro que se llama The Tipping Point The Tipping Point es una expresión que está de moda ahora en relación a otra cosa totalmente distinta que es el cambio climático son los puntos de no retorno entonces acá tenemos como una segunda característica habíamos hablado del agrupamiento de clustering y ahora tenemos esta otra que son los conectores que parecen existir y que también podemos encontrar en muchísimas otras redes por ejemplo para dar algo de un campo que nada que ver con las amistades o con la cosa social las interacciones entre proteínas dentro de una célula siguen una distribución más o menos parecida hay unas pocas proteínas que tienen una enorme cantidad de interacciones con otras y la mayor parte de las proteínas interactúan poquito si uno arma un mapa de eso se encuentra con algo parecido y lo mismo encontraríamos en otros campos por ejemplo las especies en un ecosistema y bueno muchos otros acá viene al caso Barabasi introduce a otro personaje yéndose un poquito más atrás en el tiempo que es un economista italiano que vivió entre el año 1848 y 1923 el señor Vilfredo Federico Damaso Pareto Pareto esta me parece que no hace falta que lo escribas así como suena nomás bueno el señor Pareto decíamos era economista tenía esta intención con esta pretensión de transformar la economía en una ciencia exacta cosa que no no consiguió en su vida digamos ni nadie lo consiguió nunca pero se hizo famoso quedó en la historia por una observación bastante simple partida de la observación de que en Italia el 80% de la tierra estaba en manos del 20% de la población entonces se le ocurrió que acá había en juego algo así como un principio general de pronto lo veía en otros en otros campos como el señor Pareto era aficionado a la jardinería y de pronto veía que del 20% de sus semillas salía el 80% de sus plantitas y de esto sale el principio de Pareto también conocido como la regla del 80-20 nombre que adquirió después el señor Pareto nunca dijo el 80-20 pero es esta idea de que en muchos procesos aproximadamente un 80% de los resultados proviene de un 20% de las causas si tomamos eso al pie de la letra querría decir por ejemplo que de todo lo que hacemos como las cuatro quintas partes no llevan a nada pero bueno eso apunta a una propiedad de muchos sistemas que también es relevante para entender a las redes complejas esa especie de distribución desigual y acá es donde vamos llegando al aporte propio del señor Barabas ¿Qué fue este descubrimiento de Pareto? Bueno lo que descubrió es que la distribución del ingreso en Italia así como muchas otras variables de la economía sigue una curva particular que se llama distribución logarítmica que tiene que ver con esta curva que acá estamos viendo del lado derecho eso es una distribución logarítmica que son distribuciones que raramente emergen en sistemas dominados por el azar los sistemas dominados por el azar como la como la red de vínculos al azar de R2 siguen como hacíamos hace un ratito más bien una distribución de Poisson una curva de campana como esta que vemos sobre la izquierda tienen un promedio entonces donde uno se encuentra una distribución logarítmica también llamada ley de potencia como vemos acá Power Law bueno se trata generalmente de sistemas donde hubo una transición del desorden al orden o una transición de fase entonces normalmente la naturaleza está gobernada por promedios en muchos casos es así si tomamos por ejemplo la altura de un grupo de alumnes de una clase o de cualquier grupo humano que fuere vamos a encontrar que sigue efectivamente una distribución de curva de campana hay una altura promedio y son raras las desviaciones de eso la gente extremadamente alta o extremadamente bajita entonces la ley de potencia nos lleva como a otro escenario es una firma bastante clara de procesos de auto organización acá el señor Barabasi lo ilustra con dos redes de comunicación diferentes en los Estados Unidos sobre la derecha tenemos las rutas la red vial donde la cantidad de rutas que entran y salen de cada ciudad y pueblo de los Estados Unidos tiende a ser digamos a tener un promedio entonces son pocas las ciudades donde hay muchas rutas que entran y salen o muy poquitas en cambio la red del tráfico aéreo de los Estados Unidos sigue otro tipo de distribución que tiene más que ver con esta ley de potencia porque hay unos hubs digamos hubs es la palabra en inglés que no tiene una traducción muy linda en castellano la traducción literal sería cubo pero cubo no en el sentido de figura geométrica sino en el sentido de ese centro de la rueda al cual van a parar los rayos de la rueda es una palabra un poco equívoca entonces los cubos los hubs son por ejemplo Atlanta Mallorca Chicago los aeropuertos que concentran la parte del león podríamos decir así del tráfico aéreo entonces en una red logarítmica o en una distribución logarítmica cualquiera que no haya un pico como hay acá en la curva de Campana quiere decir que por así decir no hay un nodo típico no hay un nodo característico y eso se expresa en términos digamos en terminología matemática como como el hecho de que no tiene escala la escala sería la escala típica sería el valor promedio por eso a las redes que siguen esta distribución de ley de potencia como la del tráfico aéreo se las llama libres de escala y es una propiedad que vamos a encontrar nuevamente en muchísimas redes del mundo real y de la naturaleza hay acá cuestiones interesantes y complejas que bueno no vamos a abordar ahora para no complicarnos y para no hacerlo tan largo pero hay cuestiones que tienen que ver nuevamente con los procesos que se producen en situaciones de transición de fase de puntos lejos del equilibrio donde estamos pasando por así decir de un estado del sistema a otro entonces esos momentos de inestabilidad que se llaman puntos críticos en la vecindad de esos puntos críticos se producen fenómenos de autoorganización donde emergen estas distribuciones de ley de potencia entonces y hay otras cuestiones que tienen que ver con la invariancia de escala algo que intuitivamente podríamos conectar con los fractales pero bueno vamos a dejar por ahora eso ahí solamente a título de mención o de sugerencia entonces con esto vamos a parar al modelo de red del señor Barabasi digamos lo que se planteó Barabasi es lo siguiente bueno ¿cómo podemos hacer un modelo que refleje un poco mejor las redes del mundo real de lo que lo hacía el modelo de R2 ¿cómo podemos modificar esas redes al azar para que sean un poco más representativas de lo que sucede en el mundo digamos entonces observó que en el modelo de R2 hay como dos premisas ahí implícitas a las que normalmente no se les prestaba mucha atención como que no habían sido tematizadas en las décadas que habían transcurrido desde esos famosos papers de R2 y Rengi que son estos dos supuestos el primero es que todos los nodos están ahí desde el principio y que el número de nodos no varía entonces la población por así decir de esa red es un dato fijo y la segunda es que todos los nodos son equivalentes en el sentido de que todos tienen la misma probabilidad de recibir conexiones ahora Parabasi dice pero bueno si miramos por ejemplo cómo se formó la internet para tomar un ejemplo del cual todos tenemos más o menos una idea es obvio que la formación de esa red no sucedió de esa manera que estaban todas las páginas en el principio y después fueron apareciendo los vínculos por el contrario las páginas o los sitios se fueron añadiendo a la internet uno por uno y a medida que iban llegando se iban vinculando a las páginas que ya estaban ahí entonces acá hay algo muy importante que es una red que crece que va creciendo en el tiempo esto inmediatamente ya tiene una consecuencia que es que los nodos nuevos que van llegando o mejor dicho los que estaban desde antes o desde el principio tienen más probabilidad de recibir conexiones o de tener más vínculos que los recién llegados simplemente por antigüedad porque tuvieron más tiempo para vincularse entonces acá aparece como una primera regla que ya nos saca un poquito de ese modelo R2 que es simplemente el crecimiento ir agregando los nodos de a uno ya eso produce una distribución de los vínculos que es diferente del mero azar o sigue siendo el azar digamos pero es un azar matizado por otro por otro factor por otra variable que hace que después la distribución de los vínculos sea distinta sin embargo esto todavía no alcanza según comprobó rápidamente Barabasi haciendo unas simulaciones de esto que es muy fácil digamos de hacer en un programita de computadora no alcanza para generar una ley de potencia la distribución del número de vínculos por nodo que da no llega a tener esa forma entonces se le ocurrió incorporar una segunda regla que llamó preferential attachment podríamos traducirlo como vinculación preferencial y que he dicho de manera muy intuitiva con una frase por otra parte por todo desconocida es los ricos se vuelven más ricos the rich get richer qué quiere decir esto que cada nodo nuevo que va llegando no sólo se va a conectar con cualquier otro de que ya está en la red sino que va a tener una preferencia por conectarse con los nodos que ya tienen más vínculos desde antes lo cual es intuitivo no es extraño una página nueva que subo a la web bueno seguramente hay más probabilidades que ponga un vínculo a algo de YouTube por ejemplo o de Instagram o de lo que fuere que un vínculo de qué sé yo una oscura página de un archivo de una universidad entonces estamos en un escenario donde hay que abandonar un poco ese carácter igualitario de las redes al azar esa situación de que los ricos se vuelven más ricos que por otra parte se comprueba literalmente cuando hablamos de dinero en los mercados la gente que ya tiene una posición digamos tiene mucha plata y tiene muchas conexiones en un mercado le resulta mucho más fácil hacer negocios nuevos que a alguien que recién llega otra manera de expresarlo es en el catch 22 catch 22 es esta expresión en inglés parece como la contradicción por así decir la disyuntiva sin salida de los actores de Hollywood tenés que ser conocido para obtener buenos papeles pero necesitas buenos papeles para volverte conocido parece una especie de circuito cerrado que no hay por dónde entrarle por así decir que está está orientado a diríamos en términos así politizados a preservar los privilegios sin embargo en este caso o en este modelo no por alguna especie de acción maquiavélica de algún centro de poder sino por una dinámica propia de la red por una cuestión casi podríamos decir matemática entonces este modelo basado en estas dos reglas crecimiento y vinculación preferencial se llama por asociación con la distribución de la ley libre de escala se llama modelo libre de escala es una topología que no es no es exactamente el resultado de una transición de fase del orden al desorden sino de principios organizadores que van actuando a cada paso del proceso de formación de la red tengo a modo de ilustración unos programitas de processing que hice igual para esto creo que sería bueno que volviera a compartir habilitando la cosa esta del video perdón ahí vuelvo porque seguramente van a poder ver el movimiento de manera más fluida espero que así sea que lo puedan ver más o menos bien entonces tengo este pequeño programita de processing cortito como verán acá no tiene mucha historia qué es lo que hace bueno este simula el modelo de R2 y RENGY tengo una cantidad de nodos que están acá desde el principio en este caso 24 podemos probarlo con más o menos nodos si ustedes quieren y lo que voy haciendo acá es agregar vínculos de a uno ven ahí cómo va subiendo la cuenta de los vínculos entonces ahí vemos como la situación esta del cóctel se van formando los grupitos de gente que conversa entre sí y en principio son grupitos aislados pero después empiezan a aparecer conexiones entre los grupitos y se empieza a formar un clúster más grande un agrupamiento que va abarcando cada vez más y más nodos y cuando llegamos más o menos a la misma cantidad de vínculos que de nodos estamos en la situación en la que hay más o menos un supercluster no exactamente fíjense que acá nos quedó un grupito de tres medio colgado e incluso un nodo solitario que se quedó ahí todavía esperando que alguien le dé bola y en la medida en que sigo agregando vínculos bueno esto se vuelve cada vez más enredado más lleno digamos de vínculos hasta empezar a parecerse cada vez más a un grafo completo donde todo está conectado con todo entonces este sería el modelo de R2 ustedes después me dirán si quieren que probemos alguna variación y acá en este otro pequeño sketch tengo el modelo un poquito más complicado un poquito más sofisticado de Barabasi en este caso empezamos con nada los nodos no están de antemano sino que los tengo que ir agregando de a uno entonces ahí va el primero solitario el segundo el tercero y los nuevos que van llegando se van conectando a los que ya están verán ustedes que van llegando algunos que no se conectan a nada eso es porque este sketch no filtra la posibilidad de conectarse consigo mismo entonces son nodos que se eligieron a sí mismos como destino de su conexión entonces acá vamos agregando nodos fíjense ustedes que ya de movida empieza a tener como otra otra topología esto como que se ve claramente que hay algunos nodos que son más centrales que están más conectados que otros si si lo relacionáramos con los con los dibujitos que veíamos en el primer encuentro el lunes pasado diríamos acá hay algo como medio medio intermedio entre el árbol y la red tiene algo de arborescente esto en el sentido de que bueno no es que es exactamente una estructura de pirámide pero sin embargo hay claramente hay unos unos que están en una jerarquía más alta que otros porque tienen un número claramente mayor de conexiones y acá nos mantenemos en la situación de que hay fíjense ustedes 57 nodos y 56 vínculos o sea estamos en ese umbral de un vínculo por nodo yo también podría agregar vínculos entonces eso me va a producir conexiones por así decir horizontales entre esos arbolitos que tenía que estaban medio separados desde antes bueno entonces ahí tenemos como esa ilustración de la diferencia entre ambos modelos el primero el de el de el de el de el de bueno como decíamos más horizontal más igualitario más democrático y el segundo que por una dinámica misma del sistema del modelo inmediatamente empieza a producir una desigualdad una distribución desigual con nodos mucho más centrales mucho más conectados que otros bueno cómo vamos hasta acá cómo se entiende todo lo que vamos diciendo preguntas comentarios ahora todo bien me hiciste pensar un poco en la teoría de Edgar Morán de la complejidad esa no sé esa noción de orden desorden organización porque Morán es muy bueno ese pensamiento lineal ya digamos no funciona en la modernidad tardía sino un complejo y en ese sentido siempre se ha pensado que el desorden es malo el orden es bueno pero él lo enfoca a esos tres principios que es orden hay desórdenes porque todos los sistemas tienen ese tipo de digamos transiciones crisis si se quisiera pero los sistemas se organizan se reorganizan entonces me vino un poco a esa idea a la mente con esos con esos nodos y esta historia bien interesante de lo que son las la PES y los nodos si me traes una lejana memoria porque la verdad es que leía Morán en mi juventud hace un montón no lo tengo muy fresco pero está bien la teoría de la complejidad esa idea o también llamada teoría del caos de manera más popular pero que nos aporta esta idea de que el caos no es ruido el caos no es cualquier cosa sino que el caos lejos de ser algo digamos de esa connotación negativa que tenía quizás de manera más clásica es algo que tiene unas regularidades una estructura unas leyes que se pueden estudiar algo que yo no puse acá pero que también hubiera venido al caso como ilustración son los atractores caóticos que son estas interesantes formas que los sistemas caóticos dibujan en un espacio de fases digamos en unos ejes cartesianos que representan ciertas variables que muestran digamos que esos sistemas van siguiendo unas trayectorias que son impredecibles en sus detalles porque son como unos ovillos unos nudos pero que al mismo tiempo esos ovillos no son quilombos sin ton ni son sino que tienen una forma perfectamente definida entonces si bien el detalle es imposible de atrapar con exactitud la dinámica general del sistema es susceptible de estudio de comprensión entonces esto es lo que aborda la teoría del caos y también significa un paradigma muy importante con respecto a esa ciencia newtoniana como decíamos hace un rato que estaba hecho por el contrario estaba basada en la capacidad de la predicción exacta de tener la fórmula que me arrojara con tantos decimales de precisión la medida de lo que iba a pasar en un futuro determinado nada más por ahí continuamos el viaje bueno entonces esto le lleva algo ahora yéndonos a un plano dejando un poquito atrás las cuestiones más formales y pensando en las implicancias las implicancias conceptuales culturales políticas que tiene esta cuestión a mí me parece bastante sugerente me parece que da que pensar por esto que decíamos la vez pasada le pone un condimento más picante más difícil a la tentación de caer en esta idea simplista de que las estructuras jerárquicas de la modernidad eran malas y que las redes son buenas no es tan sencillo porque las redes tienen por así decir en sus entrañas en su esencia mecanismos de generación de desigualdad quiero decir las redes del mundo real no una red al azar ideal ejemplo de esto bastante claro los mercados o sea los mercados son en algún sentido cuando Adam Smith y compañía proponen las ideas en un origen son una idea progresista de avanzada que proponen una libertad que hasta entonces no existía en el sentido de que bueno no venga el rey o el conde el señor feudal a decirte cuánto vale lo que vos estás produciendo y a quién se lo tenés que vender sino que que los precios se fijen por el juego de la oferta y la demanda a partir de las transacciones que hacen agentes libres entonces en ese sentido el mercado que proponen es un sistema que responde a todas estas características que estamos mencionando es una red donde se producen fenómenos emergentes autoorganización etcétera etcétera entonces el ideal es que eso iba a ser mucho mejor y en algunos sentidos bueno sin duda lo es que las economías centralizadas dirigidas por algún iluminado que dice cómo tienen que ser las cosas pero al mismo tiempo bueno ya no podemos mirarlo con tanto optimismo o con tanta ingenuidad porque sabemos cómo los mercados producen fenómenos de concentración brutal entonces quizás con estas con este simple modelo que simulamos ahí en un programita de processing recién tenemos una explicación más allá de no sé de las explicaciones más que tienen más que ver con relatos de las intenciones malignas y de las manos que manipulan las cosas por detrás o de los juegos de poder que se yo no es que todo eso no exista pero además hay algo que tiene que ver con la dinámica propia de las redes complejas que van en dirección a la concentración y lo mismo para lo que pasa en internet digamos este eso nuevamente no 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 es solo la ambición de unos capitalistas poderosos sino algo del sistema mismo lo que termina en este proceso de concentración brutal en el que estamos viviendo en estos momentos y que tiene muy poco que ver con esos ideales originarios del señor Tim Berners-Lee cuando inventó la WWE o de otras cosas que sucedían en internet en aquellos tiempos los tablones de anuncios otros protocolos digamos previos a los que ahora son los más comunes en la web que tenían estos ideales más democráticos de que todos pudiéramos comunicarnos con todos sin pasar justamente por centros de filtrado y distribución de información este hay un Leo tengo una pregunta en función de esto que decís de que las redes complejas tienden de alguna manera a la concentración ¿existen herramientas protocolos o modos de estructurar esas redes para que no suceda eso alterarlas de alguna manera? Bueno esa es una importante pregunta política diría yo ¿no? ¿cómo podemos generar redes buenas redes que no produzcan desigualdad? Habría que decir algo la respuesta es no lo sé y hay que pensarlo en cada contexto particular porque creo que es un punto donde las redes se vuelven diferentes digamos entre sí pero diría en principio si es posible es porque tiene que operar algo desde afuera de la red si es por la dinámica propia de la red no va a suceder entonces la red tiene que ponerse en relación con otra cosa con otras fuerzas pueden ser por ejemplo dos sistemas de redes distintos que de alguna manera se autorregulan entre sí o ahí volveríamos a caer después en la lógica de la red compleja simplemente que en vez de nodos tenemos grupos de nodos por un lado y grupos de nodos por el otro claro la pregunta es si yo me me cuestiono tengo serias dudas de que esto vi tu mano Renzo ahí vamos de que esto uno lo puede dejar librado a la autoorganización sea cual fuere el algoritmo que uno ponga en marcha o las reglas que plantee para ese sistema autoorganizado me pregunto si no es necesario algo aquí como una voluntad una intervención intencional consciente o una planificación para usar algo que en muchos contextos es como mala palabra sobre todo para los ultraliberales entonces los ultraliberales quisieran esto una red que se deje se la deje tranquila que la mano invisible del mercado va a resolver todos los problemas si nos dejamos de interferir con esos mecanismos yo diría que la evidencia apunta totalmente lo contrario y en todo caso los lugares donde se logra digamos un cierto equilibrio una especie de capitalismo no tan salvaje o capitalismo humano para llamarlo de algún modo son países donde hay una fuerte intervención del Estado en el funcionamiento del mercado Renzo gracias Leonardo me hizo pensar la pregunta del compañero Ezequiel que justo cuando comentaste ahora lo último me hace pensar mucho también con los gráficos justamente el cómo me hace pensar entre nociones la primera es la epistemología la epistemología que es en nosotros relacional y tiene que ver justo con una discusión que se abrió también en el Discord cuando alguien envió algo sobre un gráfico chino y tú mencionaste algo sobre el occidente y las relaciones que son reticulares ya de por sí y justamente la historia nuestra de cómo generamos conocimiento tiene que ver con un conocimiento de relaciones y tal como los gráficos que mencionas y cómo 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 ir detrás de eso cómo poder quebrar un poco esa relación conocimiento relacional y no un conocimiento como relación que tiene que son dos cosas muy diferentes el conocimiento de la relación al como relación yendo a la pregunta de Ezequiel del compañero igual un poco también podemos generar redes como relación más que de relación pensar un poco en ese sentido y la segunda noción se me vino respecto a eso la noción de intuición que también mencionaste y me acuerdo hay un pasaje hay un texto del filósofo Chino Yudkui un texto que se llama Cosmopolitis habla de un carnicero que se llama Pau Dinh y en esa historia de Pau Dinh justamente Pau Dinh menciona que él la herramienta el cuchillo en la cual él cercena la carne de la vaca ya deja de importarle en un momento con el tiempo lo que más le importa él menciona es el dao de la vaca el dao para poder generar el mejor corte porque él es el mejor carnicero en China en ese momento y él dice a mí yo ya dejo de observar yo ya no me observo la vaca en sí sino simplemente intuyo lo que voy cortando y eso justamente hace que los cortes sean de la manera que es porque voy sintiendo a la vaca en su dao en su energía que para él es la energía tal cual del otro ser al momento de cercenarlo y trabajarlo entonces ahí viene lo otro con lo anterior cómo poder generar también esas redes también desde esa relación pero a la vez también genera ese tipo de potencialidad intuitiva más que relaciones políticamente hablando también que es la pregunta que abriste ahora también que es importante también el tema del contexto político en la discusión aquí y bueno y eso y eso y eso más que nada quería decir bien sí sí estás tirando unos anticipos de los territorios hacia los cuales nos vamos dirigiendo vamos a ir yendo para ese lado en tratar bueno ya un poco lo había anticipado la vez pasada de pensar formas de la red que vayan más allá de los nodos conectados por vínculos que vayan más bueno también lo decíamos en el discord más en términos de líneas de vida en las palabras de Timingol o de flujos de fuerzas de nudos de hebras que se anudan ya lo vamos a ir viendo y por el camino vamos a quería proponerles justamente un textito de Yuk Hui que es un pensador chino que trabaja a partir del pensamiento de Simondón y de Bernard Stigler acerca de la internet y que es una propuesta muy concreta de unas nuevas redes sociales ¿no? unas redes sociales que promuevan la individuación después vamos a explicar un poquito qué es este término simondoniano y básicamente para tirar un spoiler después lo vamos a ver con más tranquilidad lo que está proponiendo es algo así como unas redes basadas en proyectos en el hacer juntes digamos no simplemente en mostrar en cancherear digamos acerca del viaje que hicimos o la comida que comimos o en discutir por nuestras opiniones políticas o qué sé yo o en compartir videos de gatitos ¿no? en toda esa especie de figuración imaginaria de presentación y representación de nuestro propio ser ante los ojos de los otros sino en el hacer juntes en las prácticas que me parece una idea muy interesante porque esa es otra idea digamos también ¿no? si hablamos de redes malas y redes buenas hay que pensar en términos de qué nos vinculamos ¿no? qué es lo que nos vincula o qué es estar vinculado ¿no? entonces ahí hay que aislar un poco más finito tengo una manito por acá Emilio sí yo puse la manito ahí sí en relación con lo que se ha compartido en el en el Discord yo había visto que tú habías puesto un material de Christopher Alexander muy interesante sobre la relación entre las semirreticuladas y los árboles que él va llevando eso al plano arquitectónico concretamente a la formación de las ciudades es interesante enlazar ese tema con otro conocimiento que yo ya vi en un curso anterior que hice a mí me parecía interesante relacionarlo con el tema por ejemplo de la construcción de la ciudad de Brasilia es una ciudad prefabricada digamos es clarificada él la menciona también el material que tú dejaste está muy interesante me parece me figuro que vamos hacia eso justamente en algún momento entonces digo es interesante ir viendo cómo las redes se llevan también por ejemplo claro de la arquitectura y el plano ese de la habitación de cómo las vecindades se forman de una manera o se forman de otra y qué crítica se le puede hacer a las vecindades en función de cómo se forman y de las limitaciones que presentan eso le llamaba mucho la atención ese material para ese lado vamos justamente esa era mi idea o mi esperanza que lleguemos a comentar el texto tan lindo de Christopher Alexander y tan clásico realmente y me parece muy relevante para estas discusiones antes de ir a Alexander me quisiera tomar como unos cinco minutitos para comentarles otro texto que me parece muy pertinente en este momento que es un texto de Manuel de Landa creo que todavía no lo puse en la carpeta compartida pero después se los agrego está en inglés lamentablemente se llama Markets Antimarkets and Network Economics Mercados Antimercados y Economías de Red donde tiene unas ideas bastante provocadoras digamos que van por este lado dice los intelectuales de izquierda de derecha y de centro están todos intentando predecir cómo va a ser la economía del siglo XXI basándose en teorías desarrolladas para explicar el funcionamiento de la guerra del siglo XIX o sea Adam Smith y Karl Marx entonces él promueve y propone que necesitamos otros modelos otras maneras de pensar lo que está pasando en estos tiempos entonces entre Adam Smith y Karl Marx tendríamos como dos dos formas de explicar todo de un lado lo que decíamos hace un rato la mano invisible del mercado la fuerza autoorganizada de la red que va a resolver todos los problemas la esperanza de que esa magia digamos resuelva por sí misma lo que los humanos cuando nos ponemos a tratar de planificar las cosas no podemos resolver o por el contrario arruinamos y del otro lado la manera de explicar todo es por la bueno la comoditización de todo la comercialización de la vida misma de la fuerza de trabajo de los bienes y servicios entonces él propone pensar esto de un modo distinto a partir de una historia del capitalismo que yo no conozco pero aparentemente muy minuciosa muy detallada de un señor llamado Fernand Braudel voy a escribir acá Braudel que según nos cuenta de Landa dice que el capitalismo siempre estuvo involucrado en prácticas anticompetitivas manipulando de varias maneras la oferta y la demanda que siempre que se forjaron grandes fortunas ya sea en el comercio exterior la venta al por mayor las finanzas industria la agricultura a gran escala lo que fuere las fuerzas del mercado no actuaban solas y en algunos casos no actuaban en absoluto y en ese sentido Braudel y de Landa hacen esta diferencia entre la dinámica generada por la interacción de muchos pequeños productores y comerciantes donde ocurriría esa coordinación automática a través de la formación de precios de la dinámica que promueven o instalan unas pocas grandes empresas o para usar el término más técnico oligopolios en la que la formación de precios se ve reemplazada por comandos como mecanismos de coordinación y la asignación espontánea de recursos del mercado se ve reemplazada por una planificación rígida y una jerarquía administrativa planeamiento diríamos pero ya en este caso no desde el Estado sino desde los actores dominantes desde estos oligopolios entonces dicen que históricamente nunca hubo un mercado puro en el sentido formado solamente de estos pequeños productores y consumidores sino que siempre hay una convivencia de instituciones heterogéneas algunas de las cuales están gobernadas por las dinámicas de mercado y otras dedicadas a manipular esas dinámicas es decir que no existió nunca un sistema de mercado homogéneo en toda la sociedad cita del señor Braudel no deberíamos apresurarnos a dar por sentado que el capitalismo abarca a la totalidad de la sociedad occidental que permite dar cuenta de cada puntada en la trama social o que nuestras sociedades están organizadas de arriba hacia abajo en un sistema capitalista por el contrario hay una dialéctica muy viva entre el capitalismo por un lado y su antítesis el no capitalismo de nivel más bajo por el otro entonces hacen una distinción entre los mercados e instituciones perdón entre los mercados por una parte y por otro lado entre estas instituciones capitalistas o antimercados y Delanda dice si ambas cosas nunca fueron lo mismo entonces tanto los proponentes de la mano invisible como de la comoditización están equivocados los primeros porque la organización espontánea de la mano invisible no se aplica a los oligopolios y los segundos porque el fetichismo de las commodities no se aplica a los productos creados por pequeños negocios sino solo a las grandes organizaciones jerárquicas capaces de manipular la demanda y crear necesidades artificiales entonces lo que les critica es que tanto unos como otros son incapaces de ver esta distinción que tanto para los capitalistas como para los marxistas las transacciones monetarias serían son todas iguales y Delanda dice no son todas iguales ni son todas agentes mágicos de autoorganización como quisieran los liberales ni son todas operadores de dominación capitalista como quisieran los marxistas y ahí bueno el artículo de Delanda sigue para otros lados que no lo vamos a acompañar ahora pero apunta a que lo mismo vale para el internet que la internet tiene esta estructura para tomar una palabra del señor Jacques Derrida farmacológica ustedes saben el fármaco en esta palabra griega tiene una ambigüedad que la palabra droga tiene también en castellano puede ser algo bueno o puede ser algo malo puede ser un remedio o puede ser un veneno entonces ese carácter farmacológico es diría yo y acá Renzo y otros presentes en la sala seguro van a coincidir conmigo es común a todas las invenciones técnicas pero en la internet me parece particularmente evidente digamos que este carácter contractorio ambiguo que hace difícil pensarlo capturarlo terminar de decir así tan sencillamente es buena es mala es buena y es mala las dos cosas al mismo tiempo de maneras muy complejas y muy mezcladas no tiene tanto un potencial para la descentralización y el empoderamiento de productores individuales como para la centralización de la producción de contenido en unas pocas compañías cada vez más gigantescas entonces tiro esto ahí en la mesa sin estar muy de acuerdo en realidad en un punto porque por un lado porque como estábamos viendo hay algunos mecanismos propios de la red que van en dirección a la concentración y acá con los antimercados como que parece que de nuevo de Landa le está tirando el fardo a los oligopolios a esos poderes que están por así decir operando por fuera de la lógica de la red haciendo su trabajo por mecanismos ilícitos que no forman parte de las de las leyes del mercado y parece que de Landa estuviera diciendo bueno los mercados de verdad esos de los pequeños productores efectivamente si los dejáramos tranquilos serían buenos suena sospechoso por estas razones que íbamos diciendo y también hay una especie de ambigüedad no resuelta y en el texto se arman unos líos con la cuestión con la palabra capitalismo porque en un momento parece que el capitalismo fuera esa cosa buena que pasa en los mercados de verdad pero por otro lado esas instituciones que de Landa identifica con el antimercado también son capitalistas o cuando hablamos del capitalismo hablamos de las grandes corporaciones hablamos más que nada de las grandes corporaciones pero con todo nos deja parecerme interesante complejizar un poco la cuestión porque también me parece que es muy fácil muy tentador atribuirle todos los males del planeta empezando por la catástrofe climática y la opresión de muchos grupos humanos y no humanos al capitalismo como la causa de todos los males del mundo pero ok ponele dale está bien es el capitalismo pero ¿y qué estamos diciendo cuando decimos eso? ¿qué es el capitalismo? ¿de qué manera actúa? ¿quiénes son? no solucionamos no explicamos nada con ponerle ese nombre es como la la virtud dormitiva del este de de Molière del enfermo imaginario ¿no? ¿por qué hace dormir esta sustancia? bueno porque tiene una virtud dormitiva ok y entonces entonces me nada me parece interesante como provocación simplemente para agitar un poco el avispero y decir bueno ¿de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo? ¿cri-cri? ah manos muy bien ustedes son muy ordenados y yo no eh dale Renzo dime Leonardo sí justo con el texto de Landa me hiciste pensar en en la en la en la noción de y justo relacionando un poco a los los grafos que mostraste la noción de un de ya como el músculo del mundo circundante donde justamente cómo aplicaríamos eso en esas relaciones porque justamente lo que hace es deshacer todas esas teorías de relaciones y él dice que justamente todos los los individuos vivos se rigen bajo un plan ¿no? y él y él pone el el ese ejemplo de la de que todos estamos dentro de una burbujita pero dentro de la burbujita somos todo un sistema que vamos construyendo de acuerdo a un plan que cada quien se establece eh hablando de la diversidad como tal ¿no? eh ¿cómo cómo podría aplicar eso por ejemplo en lo que nos mostraste hoy en esta teoría de grafos está está ahora justamente se me vino a la mente sé que debe ser un tema mucho más complicado de llevar a cabo si a web school lo relacionaría muy directamente con bueno vamos a dar un poco de contexto para empezar porque si no estamos teniendo una charla privada ¿no? Jacob von web school fue un naturalista estonio si no me equivoco de principios del siglo XX que tiene un librito maravilloso yo lo tenía a mano hasta justo el otro día me lo llevé y lo guardé en la biblioteca se llama paseos por los mundos circundantes que plantea este ejercicio imaginario absolutamente fascinante de pensar cómo es el mundo visto por animales no humanos como es el mundo visto por este por un pato por un perro por una garrapata Jacob von web school convirtió a la garrapata en un bicho filosófico muchos filósofos retomaron el ejemplo de la garrapata que bueno no lo vamos a comentar ahora pero es muy fascinante y tiene incluso dibujitos tiene ilustraciones el libro que como para imaginarse cómo es el mundo es posible imagínate no podemos ponernos en el lugar del perro mucho menos de la garrapata para ver cómo siente cómo vive el mundo pero en ese libro y en otros escritos propone propone ideas que yo diría muy adelantadas a su tiempo que son como protos cibernéticas porque piensa en términos de inputs y de outputs y de algoritmos que relacionan esos inputs con esos outputs y piensa en términos de retroalimentación esta idea de causalidad circular que nosotros presentamos como que seríamos la novedad la joya de la corona de la cibernética que en el 43 propone Wiener y Rosenbluth que de pronto nos pone en un escenario completamente distinto de las relaciones lineales de causa efecto de ese mundo newtoniano del que veníamos había sido anticipado puesto sobre la mesa bastante tiempo antes por von Wexkull cosa de la cual los cibernéticos no tenían ni idea no figuraba en su escenario intelectual digamos este señor pero bueno para ver ahí cómo en la historia se producen estos de pronto estos acontecimientos a destiempo muy interesantes así que más bien lo relacionaría con eso con la teoría de grafos me cuesta un poquito más que se yo voy a ponerse a pensar pero ahí seguro que hay hay un vínculo muy interesante tenía otra manito por ahí ya no está más no yo había levantado la mano pero como ya son las 8 tampoco era un comentario demasiado interesante así que en todo caso lo puedo dejar escrito después en algún lado y la tomo por otro lado qué disciplinamiento admirable este no no igual no más claro no no bueno gracias la poco la la esencia este la médula de esto que 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 estamos haciendo es la conversación así que la idea es darles espacio aun cuando sea a expensas de algunos de los materiales que tengo yo acá para exponer no va a pasar nada trágico si nos queda alguna cosa afuera no bueno en realidad más que nada era un comentario sobre lo que vos habías hablado del autor este anterior que criticaba de alguna manera a Marx y a Smith por tratar de proponer perspectivas totalizantes y se separaba de alguna manera en Brodell que irónicamente Brodell es un autor que parte de la escuela de los anales franceses y tiene una perspectiva muy totalizante de hecho es parte de la perspectiva de la macro historia en donde estudian los grandes trazados de series históricas que justamente por tener esa perspectiva les permite ya que citaron a West School ver el Anbel de la historia que es lo que va a suceder después con la escuela que se le contrapone que es la de la micro historia con el libro del queso de los gusanos de Carlos Ginzburg etcétera y en ese sentido me parece digamos en alguna medida una lectura muy reductivista por lo menos Marx yo a Adam Smith particularmente no lo tengo muy leído así más que lo básico así que tampoco podría abundar en ese autor pero Marx sí sobre todo porque también tiene que ver mucho con el marco teórico que yo trabajo y justamente Marx toma como punto de partida el hecho de de ver cómo hay una multiplicidad de pequeños microsistemas que terminan conformando después una macroestructura en el cual el principal o el dominante es el modo productivo pero no es el único y también en sí mismo Marx también dependiendo de qué texto de Marx estemos leyendo si estamos leyendo el Capital que es el más viejo bueno hay un corte mucho más economicista si estamos leyendo el Marx más de juventud hay un corte mucho más filosófico y no tan economicista por ejemplo en los Grundrisse o en el 18 Brumayo que ya hace sociología y etc en ese sentido me parece que Marx en todos los escritos de juventud termina completando el economicismo del capital al menos como puntos de partida justamente por eso pienso que Marx es muy interesante para ver esto que vos decís de bueno qué es el capitalismo no es solamente un monstruo como un kraken que devora todo sino que habría que ver efectivamente cuáles son los distintos actores que entran en juego dentro de esa lógica o de esa estructura social para determinar efectivamente cómo está funcionando y en ese sentido Marx a mí me llamó muchísimo la atención cuando elabora dos cosas por un lado la cuestión de la reflexión sobre las máquinas y por otro la reflexión sobre la moneda porque justamente digamos la crítica que se le hace a Marx siempre es esta de bueno vos terminás poniendo el fetiche de la mercancía como la razón o la explicación de absolutamente todo y en rigor justamente Marx por ejemplo plantea que una verdadera liberación de la clase trabajadora es cuando la clase trabajadora tenga su propia moneda es decir cuando tenga su propio fetiche pero el fetiche autorregulado por decirlo de alguna manera por la clase trabajadora entonces en ese sentido o Marx está contradiciendo a sí mismo o hay una cuestión de la teoría del fetiche de la mercancía que todavía no terminamos de abordar y con respecto a lo de las máquinas justamente es interesante el hecho de que la segunda crítica se le suele hacer a Marx termina poniendo siempre la lucha de clases como elemento organizador de la historia y a la clase trabajadora como el elemento que va a emancipar esa lucha de clases y que va a terminar con la dialéctica y en el fragmento sobre las máquinas que están los Grundris se dice que justamente en algún momento del futuro el desarrollo tecnológico va a ser tan sofisticado que la clase trabajadora ya no va a tener que trabajar al punto de que va a haber un sistema mecánico que se va a encargar de producir lo que eventualmente va a producir la mercancía y el obrero va a quedarse solamente en el marco de lo que él llama el general intellect que sería la parte informática o la parte intelectual si se quiere el trabajo pensar la arquitectura de esas máquinas pero no hacer el funcionamiento yo creo que ahí hay dos puntas en Marx que son muy interesantes para discutir y para no caer en ese reduccionismo en el que cae siempre Marx sobre todo en el reduccionismo que lo hicieron caer más que nada en la escuela de los anales franceses que de alguna manera trataron de despegarse de la fuerza que tenía el marxismo en ese momento que era toda la primera mitad del siglo XX nada eso es un comentario importante por favor si ese es el comentario poco interesante no me quiero imaginar cómo será el interesante no extraordinario el aporte y por otra parte le pones carne a una bueno esta idea de hacerlo un poco colaborativo porque yo como les decía estoy hablando de muchas cosas en las que no soy experto y esta es ciertamente una de ellas así que vos la tenés muchísimo más clara que yo así que me parece que ayuda a enriquecer el panorama y a ponerle carne a la cosa así que está buenísimo y efectivamente podemos añadir como le pegaba un par de palitos a Delanda acá que me da un poco de pena porque por otra parte es un autor que me parece súper interesante Delanda es un delesiano digamos que tiene un pensamiento de lo virtual o este libro mil años de historia no lineal que son realmente muy provocativos y muy enriquecedores pero en este texto pareciera como que te está como queriendo complejizar a costa de simplificar por así decir lo cual en principio puede no estar mal en el mismo contexto pero me parece que tus comentarios aportan a a la sospecha de que se le está yendo un poquito la mano quizás que se va a roja con la simplificación al oponer esto de la mano invisible al mercado y la acomodatización así de manera tan blanco-negro y sin duda que en Marx hay todas unas capas dimensiones de complejidad que van muchísimo más allá de eso buenísimo bueno entonces quizás en este ratito que nos queda si les parece podemos abordar no más a Christopher Alexander nos lleva a otro escenario un poquito diferente pero está muy lindo también para lo cual vuelvo a compartir después les subo también estos sketch de processing para los programadores que estén en la sala y les dé curiosidad verlos eventualmente los subo a la carpetita de materiales compartidos bueno entonces acá tenemos el árbol versus la semirretícula la semirretícula la verdad que es una estructura que puse en nuestro pequeño bestiario de figuras de la mente que veíamos la vez pasada solamente en honor al señor Christopher Alexander es el que lo puso sobre la mesa en este artículo del año 1965 que se llama A City is Not a Tree La ciudad no es un árbol es quizás más conocido por otra obra un libro muy gordo digamos una obra muy distinta se llama A Pattern Language Towns Buildings Construction la cuestión de los patrones digamos era algo así como su preocupación central pero en este texto bastante anterior hace como esta distinción entre ciudades naturales digamos que crecieron espontáneamente y ciudades artificiales o planificadas y empieza por observar que las ciudades planificadas en general como que digamos no están muy buenas dicen cada vez está más ampliamente reconocido que falta algún ingrediente esencial en las ciudades artificiales cuando se las compara con ciudades antiguas que han adquirido la pátina de la vida nuestros intentos modernos de crear ciudades artificialmente resulta desde el punto de vista humano un completo fracaso y ahí hace su propuesta dice creo que una ciudad natural tiene la organización de un semirretículo sin embargo la ciudad artificial la organizamos siguiendo la estructura de un árbol y dice el árbol y el semirretículo son dos maneras de concebir como una gran colección de muchos sistemas pequeños viene a componer un sistema vasto y complejo en general ambos son nombres usados para referirse a estructuras de conjuntos dice cuando los elementos de un conjunto pertenecen a él lo componen porque cooperan o trabajan juntos de alguna manera perdón acabo de leer mal cuando los elementos de un conjunto cooperan o trabajan juntos de alguna manera llamamos sistema a ese conjunto de elementos y observa cosa que podemos ver acá en esta figurita anterior de hecho yo acá construí esta semirretícula en el powerpoint simplemente agregando algunos vínculos extra al árbol por así decir vínculos que cruzan entre distintas ramas del árbol lo que acá se va separando en el árbol en la semirretícula podríamos decir que se vuelve a unir entonces observa Alexander que todo árbol es un semirretículo trivialmente simple es decir la estructura de árbol cumple digamos con las condiciones de ser una semirretícula pero sencilla así como decíamos todo esto estrictamente es también una red son tipos de red en el sentido que sean uno o dos conectados por vínculos pero dice con todo no nos interesa aquí el hecho de que un árbol pueda ser un semirretículo sino la diferencia que existe entre árboles y aquellos semirretículos más generales que no son árboles porque sí contienen unidades superpuestas un ratito vamos a ver más gráficamente más claro qué quiere decir con esto de superpuesto nos interesa la diferencia entre las estructuras en las cuales no ocurre ninguna superposición y aquellas estructuras en las que sí ocurren no es simplemente la superposición lo que hace importante la diferencia entre ambas estructuras es todavía más relevante el hecho de que el semirretículo es en potencia una estructura mucho más compleja y sutil que el árbol podemos ver cuánto más complejo es un semirretículo que un árbol a través del siguiente hecho un árbol basado en 20 elementos puede contener como mucho 19 subconjuntos de los 20 mientras que un semirretículo basado en la misma cantidad de elementos puede contener más de un millón de subconjuntos diferentes esta variedad enormemente mayor muestra la gran complejidad estructural que puede alcanzar el semirretículo cuando la comparamos con la simplicidad de un árbol es esta falta de complejidad estructural característica de los árboles lo que está entorpeciendo nuestra concepción de la ciudad entonces ilustra que la ciudad está formada por muchos entrelazamientos simultáneos gente que circula por las calles y que se yo compra un diario en la esquina en el kiosco que ese diario fue a su vez traído por un transporte desde otro lado y que eso está superpuesto con el hecho de que bueno paga con un dinero que a su vez va a seguir otro circuito de circulación y todos esos circuitos de circulación están entrelazados entre sí de maneras muy complejas y superpuestas como indica acá entonces la pregunta es cómo se organizan esos circuitos de circulación cómo se disponen las estructuras fijas por así decir que permiten que los bienes los servicios el dinero y las personas y la información circulen por ejemplo las calles para decirlo de manera muy lamentable los circuitos de distribución los lugares de residencia y los lugares de trabajo como se conectan entre sí qué estructura le damos a esas múltiples conexiones de las que podríamos decir que está hecha una ciudad entonces después de eso nos proporciona una serie de ejemplos de esto que está llamando ciudades artificiales menciona varios acá vamos a a traer a tres de ellos el primero bueno creo que lo decía hace un rato es la ciudad de Brasilia un ejemplo que tenemos más cercano digamos la de Brasilia de Lucio Costa que tiene esta forma que pivota alrededor de un eje central que tiene esas dos mitades que tienen una arteria principal a partir de la cual se van desplegando hacia algo así como las ramas de un árbol justamente en unas arterias secundarias que a su vez están rodeadas de unas especies de supermanzanas con edificaciones todo en una estructura como jerárquica y arborescente lo mismo que pasa en este otro ejemplo de los Estados Unidos que es la ciudad de Greenbelt en Maryland diseñada por Clarence Stein es como una ciudad jardín también compuesta de supermanzanas de bloques de viviendas rodeadas de espacios verdes que tiene cada una de ellas su escuela su parque y estas casas construidas alrededor de los aparcamientos y que responde a la misma lógica organizativa y como último ejemplo vemos esta propuesta para la bahía de Tokio del arquitecto Kenzo Tange pero bueno él menciona también en un ejemplo de Le Corbusier en la India Chandigar que no lo puse porque básicamente no encontré imágenes bonitas y explicativas no era tan tan evidente esa estructura de árbol pero bueno y así otros como que los arquitectos tienen esta fuerte tendencia a las organizaciones jerárquicas que se van como subdividiendo y entonces Alexander observa que esto es un poco contrario a la naturaleza de la vida humana sobre todo en las sociedades contemporáneas dice bueno por ahí las sociedades tradicionales podían tener esta estructura más segmentada más jerárquica de grupos cerrados que no se comunicaban entre sí pero dice no existen prácticamente grupos cerrados en la sociedad moderna la realidad de la estructura social de nuestros días está enriquecida por la superposición dice el sistema de amigos y conocidos de una persona por ejemplo forma una estructura de semirretículo no de árbol dice cuando tenemos una estructura de árbol significa que ninguna parte de ninguna unidad está nunca conectada a otras unidades excepto a través del todo de esa unidad del nodo que las unifica acá podríamos decir bueno si el nodo 5 se quiere conectar con el nodo 2 tiene que subir hasta de acá arriba y después hasta el vértice y volver a bajar y venir para acá o sea tiene que hacer todo un circuito bastante fastidioso para poder llegar a comunicarse con un nodo que no pertenece a su agrupamiento a su vecindad inmediata a su clúster entonces hay que todo el tiempo remontar las jerarquías serían como esas empresas clásicas rígidamente organizadas que si yo quiero tener algún tipo de comunicación porque pronto surge algún problema que lo requiere digamos si estoy en el departamento de marketing y quiero hablar con el departamento de investigación y desarrollo pongamos por caso tengo que elevarle una nota a mi jefe que a su vez se lo tendrá que elevar la nota a su jefe que entonces si quiere se la volverá a bajar bueno una cosa bastante tortuosa e ineficiente en cambio dice Alexander en la sociedad moderna en una ciudad contemporánea hay todo el tiempo superposiciones los grupos están solapados entre sí como demuestra lo que vemos acá arriba es algo así como la proyección en planta como una estructura de árbol naturalmente se constituye en conjuntos y en relaciones de básicamente inclusión mientras que en la semirretícula hay relaciones de inclusión pero también hay intersecciones que es lo que acá Alexander está llamando solapamientos entonces dice en simplicidad estructural el árbol es comparable al deseo compulsivo de pulcritud y orden que hace que los candelabros sobre una chimenea deben estar perfectamente derechos y perfectamente simétricos respecto al centro el semirretículo en contraposición es la estructura de un complejo tejido la estructura de las cosas vivas de los grandes cuadros y sinfonías y sin embargo dice las estructuras de semirretículo no son menos ordenadas que las del árbol rígido son más ordenadas representan una visión de la estructura más densa robusta sutil y compleja tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato de bueno a qué llamamos orden a qué llamamos caos acá nos propone una idea del orden Alexander que es más cercano al orgánico que a ese orden rígido de los candelabros simétricos entonces se pregunta ¿cómo es que tantos diseñadores han concebido las ciudades como árboles cuando se estructura naturales la del semirretículo lo hicieron a propósito creyendo que la estructura de árbol serviría mejor a la población o lo hicieron porque no pudieron evitarlo como atrapados por un hábito mental dice quizás incluso atrapados por la forma en que la mente trabaja porque no pueden abarcar la complejidad de un semirretículo en una forma lógica adecuada porque la mente tiene una abrumadora predisposición a ver árboles allí donde se fijen y no puede escapar a esa concepción de árbol y ilustra esto con un ejemplo que es la naranja la pelota de tenis la sandía y la pelota de fútbol americano y dice bueno tendemos a segmentar digamos en divisiones binarias entonces o bien vemos por un lado frutas y por otro lado pelotas que se usan en un deporte o bien vemos por un lado esferas pequeñas y por otro lado formas elipsoidales grandes digamos pero tener en mente ambas segmentaciones al mismo tiempo nos resulta extremadamente difícil como que nuestra mente switchea entre una división y otra y no retiene ambas a la vez entonces dice este es el problema que nos enfrentamos como diseñadores aun cuando no estemos necesariamente ocupados con el problema de la visualización total en un solo acto mental el principio no se modifica el árbol es mentalmente accesible y es fácil tratar con él el semirretículo es difícil de visualizar con la mente y es por tanto difícil de manejar y dice hoy se sabe que agrupar y categorizar son dos de los procesos psicológicos más primitivos la psicología moderna considera el pensamiento como el proceso de ubicar nuevas situaciones dentro de casilleros existentes en la mente según el principio del palomar de la misma manera que una misma paloma no puede ponerse más de un palomar a la vez por analogía los procesos del pensamiento impiden que se pueda poner una misma construcción mental en más de una categoría mental al mismo tiempo estudios sobre el origen de estos procesos sugieren que nacieron básicamente de la necesidad de los organismos de reducir la complejidad del medio en el que viven mediante el establecimiento de barreras entre los diferentes acontecimientos que se van encontrando diríamos como que estamos predispuestos a segmentar a separar a dividir a clasificar y que esta manera de dividir y de dividir la división y así sucesivamente nos lleva al árbol es de hecho el sistema de género y diferencia específica de Aristóteles es el árbol de Porfirio que veíamos la vez pasada como que esa según Alexander es la manera más intuitiva más natural que tenemos de ponerle un orden al mundo esto se puede ilustrar justamente con el árbol de la vida que vemos acá en esta ilustración tan bonita la idea es que desde un origen común se van diferenciando las especies se van separando entre sí y que esto va formando las jerarquías los reinos las familias las especies etcétera acá una visión un poquito más sofisticada y esta era la idea de la generación de las especies que viene como de la doctrina darwinista más tradicional pero bueno quizás sepan ustedes que viene desde hace tiempo justamente poniéndose en cuestión esta figura de árbol y convirtiéndose en algo más parecido a la semirretícula de Alexander ¿por qué? porque se produce en esta historia fenómenos de transferencia genética horizontal o sea trocitos de ADN digamos información genética que no se transmite a la descendencia digamos en una línea irreversiblemente temporal de padres a hijes digamos por transferencias genéticas sino que hay por ejemplo virus que tienen la capacidad de llevarse un pedacito de ADN de una especie a otra incluso de una rama a otra de la vida entonces esto de pronto complica toda esta cosa tan ordenada esta estructura del árbol de la vida y la convierte en algo más complicado acá un esquema de transferencias genéticas horizontales entre bacterias tres especies de bacterias entonces me parece interesante esta propuesta de Alexander con la observación de que la de que la semirretícula al mismo tiempo no deja de tener algunas propiedades del árbol o sea si volvemos a mirarla sigue habiendo una unificación en un punto sigue habiendo como un origen común por así decir y sigue habiendo una unidireccionalidad las cosas van en un solo sentido aunque pueda haber cruces digamos de una rama a la otra entonces es algo que en términos de sus propiedades está quizás a medio camino entre el árbol y la red propiamente dicha donde ya no hay un origen detectable ni hay una direccionalidad donde todo es un poco más más como decirlo más recíproco más horizontal pero bueno de todos modos me parece me parecía muy muy ilustrativa simpática esta oposición o esta ilustración que hace Alexander en términos de cómo organizar una ciudad para poner en escena esto que yo denominaba la vez pasada con figuras de la mente maneras de pensar maneras de organizar la multiplicidad 8 y 28 llegamos justito pero bueno como siempre nos podemos tomar un ratito más para conversar con quienes así lo deseen y todavía tengan energías leo hasta qué era el seminario hasta las 8 y media allí hasta las 8 y media sí oficialmente pero bueno hasta las 8 era leo ah no te puedo creer hasta las 8 me fui al carajo perdón yo te voy a seguir muy entusiasmado sí claro estaba yo te voy a decir completamente embalado bueno perdón no sé por qué se me cruzó ahí un cable y estaba como muy pancho pensando que terminábamos 8 y media ah bueno bueno disculpen disculpen por el glitch que sucede bueno entonces más razonablemente nada de todos modos anoten ideas y comentarios las ponen en licor o la lunes que viene cuando arrancamos me lo cuentan en vivo y mantenemos cualquier conversación que haya quedado pendiente no se guarden nada pero bueno por ahora me parece que nos merecemos entonces el descanso y la cena nos seguimos el lunes chao que estén bien adiós hasta luego leandra pudiste ver la película la pudiste bajar perdón cuál película la que te mandé de donde las cosas ah Alicia sí perdón no sabía que me hablaba estoy sin acá sabes que no llegué todavía Alicia porque nada sigo así enloquecido pero la tengo ahí así que te chiflo cuando la ve no es que tengo miedo que no la veas completa porque era como una multimedia dale dale la mando para que te quede y la veas cuando quieras dale después cuando le pueda dedicar un ratito te digo no te preocupes yo lo que quiero es que la tengas bien listo nos vemos el lunes y gracias muy bien chau chau bueno perdón Mati sí no te quise cortar pensé que te había dado cuenta en algún momento pero bueno después vi que estabas muy entusiasmado no no claro no sé me quedó que supongo del seminario que estaba dando la semana pasada que empezaba a 10 y media y terminaba a 12 y media entonces el y media me quedó formateado y me fui al cuerno bueno no hay problema este listo entonces seguimos el lunes seguimos el lunes gracias Leo un abrazo grande chau chau chau